Música Yo le planteé de principio, cuando empezaron a abrirme la peluquería en Villa de Barrio de Constitución Le planteé de Flor, que se ve lindo así, con servicios comunitarios para los chicos Y bueno, ahí estuvo de acuerdo, después ya se sumó Víctor Y bueno, Víctor se encargó el tema de las redes sociales Y ya nos llamaron de acá, nos llamaron de allá Y bueno, no tenemos nada más Obviamente tratamos de hacer un horario donde no comprometen allá en el trabajo Y bueno, empezaron un pozo chicos, empezaron a llegar más y más Y... Era que iban a nacer los chicos nada más, se cortaban los pelos Pero... Después los grandes también, y bueno, sin dar la mano Comenzamos con el comedor, en Floresta para colaborar Era el día mínimo Y se dio la necesidad de que... Muchos chicos asistieron ese día Y vimos... Que podíamos hacer... Seguir por el berendero, comedor, lugar de ancianos Ahora después tomamos lugar de ancianos Que me interesa el carajo Eh... De contactar así... A diferentes comedores Para poder... Si no le hice Para poder... Ir hacer un pequeño aporte Comenzarle A los chicos más que no le hice Mandaron un mensaje Me decían... Me decían que si podían colaborar tal... Tal comedor Tal merendero Y bueno, solo respondiste, ¿sí? Este es la... Este es el sexto... La sexta vez que andamos por el bar así. Todo lo que acabamos de conseguir, justamente para eso es que iniciaron esto. ¿Terminamos aquí? Vamos a trabajar. En mi casa, mi mamá, ella trabaja en un comedor también, así que siempre tuvimos esa idea nosotros de ayudar. Hay alguno que no tiene, pero corte. No todos los días tiene. Para un corte y bueno, cuando pueden aprovechan. Hay que sacarle el provecho. Así que... Bueno, colaborar, porque alguna vez no van a ir. Capaz que 100 pesos pagar un corte... Sí, van a ser así. Para... Sí. Incluible, todo eso, cuesta. Estos otros, cuando te dan un corte, ellos ya son felices con el corte de cabezas. Claro. El dibujo, la línea que le hace, sale en chocho, sale en esos días. Eso es lo que tiene más valor que cualquier cosa, ¿sí? Vamos, cortamos, no hay ningún problema. No hacemos política, no hacemos nada de nada. Solamente es ayudar, colaborar con la sociedad, con lo que nosotros hacemos, con lo que podemos hacer. Déjame el contacto para volver, tratamos de volver en un plazo de dos meses, y después me daban de otro lado más de esto. La gente que lo vea, que también, y que quiera colaborar, que lo haga. Nosotros no tenemos ningún problema. Quiero unirse a nosotros, ningún problema tenemos.